Buenas tardes, doctor Villalobos, bienvenido a la Cámara de Senadores, a esta comisión. De lo que usted acaba de comentarme, me surgen algunas dudas y planteamientos que además traigo de los campesinos del estado de Tlaxcala. Más de 40 mil pequeños productores con tierras infértiles, la mayoría con un clima que castiga mucho, pero que además somos los que sostenemos la economía de nuestro estado. Soberanía alimentaria, sí, doctor, pero con nuestros campesinos, con sus conocimientos, con nuestras semillas, sin transgénicos y sin monopolios. Los cuatro pilares, productividad, sustentabilidad, inclusión y reingeniería. Y entonces me gusta mucho lo de la reingeniería porque tenemos que tocar el tema de corrupción en Zabarpa, en las delegaciones de nuestros estados, en los cadres distritales, donde ojalá en esta reingeniería, ingeniero, doctor, no volvamos a ver a los mismos personajes que sexenio tras sexenio han lucrado con sus espacios en estos gobiernos y que hoy, discúlpeme vulgarmente, como chaculines, están saltando de los gobiernos corruptos del PRI a sus nuevos aliados que hoy están encontrando en el gobierno de nuestras localidades. Espero que usted nos dé la firmeza para no permitir que los corruptos que han hecho mucho daño en este sector, en nuestros estados, se mantengan y permanezcan, argumentando que tienen experiencia. Queremos pedirle que también tome en cuenta y nos comente algo sobre el financiamiento. En el estado de Tlaxcala, los pequeños productores están tremendamente endeudados con los fideicomisos. En algunos casos ya tienen ahorita amenazas de perder su patrimonio. Muchos es lo poco que les queda. Nosotros quisiéramos saber qué vamos a hacer con todos ellos que están en cartera vencida y que, bueno, sabemos que el país no vamos a recibir en condiciones muy difíciles, pero siempre estará ahí el cuestionamiento moral. Hubo un FOBAPRO para rescatar a los banqueros que robaron este país. ¿Qué va a hacer en este momento este gobierno para rescatar a los pequeños productores que están en cartera vencida y a punto de perder su patrimonio? Bueno, el presupuesto, han sido castigadísimos los presupuestos para el campo. En la medida que avanzó el neoliberalismo en nuestra economía, así fueron disminuyéndose los presupuestos al campo. La responsabilidad del Estado fue abandonando hasta llegar a donde hoy estamos. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro mercado interno? Toda vez que el Tratado de Libre Comercio, que ya se renegoció y que en unos días se ratificará en este Senado, dejó nuevamente a los campesinos mexicanos en el lugar de los grandes perdedores. ¿Cómo vamos a impulsar un modelo económico que fortalezca la productividad en el marco del Tratado de Libre Comercio? Y finalmente, sí, vamos a ayudar a producir alimentos que alimente bien a nuestro país. Tenemos que exigir alimentos de calidad. No podemos seguir llenándoles, disculpenme la expresión, la panza a los pobres de este país, enfermándolos con el veneno que les han entregado a través de programas contra el hambre que se convierten en programas de muerte a largo plazo. Entonces, disculpenme las expresiones que di, pero me gustaría entonces decir financiamiento. ¿Cómo? Sacarlos de la deuda. ¿Cómo? Fortalecer el mercado, fortalecer presupuestos, acabar con la corrupción dentro de esa garpa y, por supuesto, alimentación de calidad para todos. Muchas gracias. Gracias.